qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo de maquinitas el día de hoy estamos de vuelta en la fruit cocktail y le vamos a dar otra oportunidad a ver si ahora sí le podemos ganar en apuesta máxima le echamos otra vez en 1600 pesos es mucho riesgo pero vamos a intentarlo amigos si de plano este día no lo podemos ganar ya no le vamos a volver a apostar al máximo pero pues esperemos si hoy hoy empezamos con un hija de su madre nos dio una fresita de rebote pero nada más nos prendió la luz por lo menos ya la tenemos más fácil el de llevarnos el bonus ya nada más faltaría esta fresita de aquí y nos llevamos a ese bono vamos a ver si la podemos completar empezamos con un excelente premio esperemos continuar así 600 pesos más un rebote más otros 600 pesos que nos suelta ahorita ya estamos ganando casi 500 pesos a ver si le estamos ganando casi 500 pesos ahorita pero pues vamos a ver si nos alcanzamos a llevar esa fresita ese bono se estaría muy bien amigos son está casi al máximo son trescientos treinta y dos pesos del del acumulado vamos a ver si lo alcanzamos a completar a 350 estaba sacando cuentas yo acá ni siquiera tenía que sacar cuentas vamos a ver si lo completamos a 350 y nos lo llevamos uy ahí está amigos ni siquiera han pasado dos minutos y ya nos llevamos las cinco fresitas amigos lo tenemos al máximo vamos a a ver qué premio me da ojalá que me suelte un buen premio nunca lo había completado tan rápido y no me lo esperaba la verdad vamos a continuar esto venga lo más importante es ver ni siquiera alcanzamos a completarlo a 340 lo más importante es ver qué premio me va a dar la fresita ese del bonus ese del acumulado nada más nos recupera nuestro juego pero ahí está amigos ahí está yo sabía que hoy era el día hoy no iba a ser apuesta máxima en esta máquina pero iba a ser reto de suscriptores pero estuve revisando los comentarios de los vídeos anteriores de la free cocktail y no me encontré ningún reto como hubieran dejado ustedes así que les voy a volver según yo ya les había dicho pero a lo mejor no les voy a volver a decir si quieren que haga sus retos de suscriptores déjenmelo en los comentarios déjenme sus retos y yo lo estaré haciendo en los próximos vídeos pero comenten me en este vídeo ahí está no suelta otro de acá y me lo soltó más caro pensé que me iba a dar el de acá pero por lo menos me dio este más caro si quieren que haga sus retos déjenmelo déjenmelo en los comentarios y yo les estaría haciendo su reto en el próximo vídeo déjenme su nombre y amigos otra fresita no manches el día de hoy si anda buena hoy si anda queriendo dar premios 900 pesos más ya con eso casi llegamos a 4.000 venga y yo creo que ya va siendo momento de retirarnos le voy a dar unas tres tiras más yo creo y ya me retiro porque hubo y otros 600 no puede ser otros 300 última tirada le vamos a dar otras dos porque se está portando muy bien ya amigos hasta aquí lo voy a dejar duramos nada más cuatro minutos jugando pero vean el premio que nos tenemos hasta ahorita si les digo jugando me lo va a quitar todo así que hasta aquí lo vamos a dejar espero que les haya gustado este vídeo si fue así dejen su like suscríbanse al canal déjenme sus comentarios sus retos y nos vemos en el próximo vídeo bye